hermanas y hermanos paz y bien hoy miércoles antes de terminar este día nos dirigimos a dios para hacerle esta oración señor tú lo sabes todo señor a ti nada hay escondido tú conoces pensamientos sentimientos y todos nuestros pasos al terminar este día nos ponemos en tu presencia y nos damos cuenta que en nuestro caminar nuestro obrar y hasta en nuestro cansancio y agotamiento estás presente a nuestro lado diciéndonos ánimo hijo yo estoy contigo por eso padre santo en el nombre de jesucristo nuestro señor antes de disponernos a descansar te pedimos que veles nuestro sueño amén hermanos que el señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén buenas noches ah